Un año más, el Emprebus ha visitado la localidad de Alcobendas, una oficina móvil de la Comunidad de Madrid de gran utilidad para pymes y autónomos donde se orienta y da información a los empresarios acerca de los riesgos laborales. En el, técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo prestan información técnica individual y también se desarrolla un curso para la obtención del título básico en prevención de riesgos laborales. El aula móvil ha recibido la visita del alcalde Ignacio García de Vinuesa y la viceconsejera de Empleo, Eugenia Carvalledo. Y lo bueno, la buena noticia es que, según me dicen, los resultados son buenos. Están mejorando de una manera ostensible la accidentalidad en el trabajo y, por lo tanto, lo que hay que continuar es creando este ambiente, ya no solamente a acciones particulares, como pudiera ser esta del Emprebus, sino que entre todos creemos ese paraguas de protección sobre la prevención que tan importante es. Es ir disminuyendo de forma progresiva los accidentes de trabajo y un segundo objetivo también muy importante, aumentar, mejorar la salud, la seguridad en el trabajo, porque al final es mejorar también la calidad en el empleo de los madrileños. Se está creando cada vez más empleo en nuestra región, pero queremos que sea un empleo de calidad y un empleo seguro. Para eso, todas estas actuaciones que hacemos juntos, pues creo que nos van a dar importantes alegrías, así lo esperamos. El objetivo de la iniciativa es conseguir que las empresas locales mejoren sus condiciones de trabajo y lo cierto es que, en anteriores ediciones, se ha desarrollado con enorme éxito al prestar un servicio esencial.